Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica ya, rica ya, rica ya, rica ya, y se llaman en marcha, rica ya ya. De un platillo volador, todos bajaron bailando, y uno gozando y cascando, un ruido del emisor. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica ya, rica ya, rica ya, rica ya, rica ya, y se llaman en marcha, rica ya ya. Las marcianas muy bonitas, entran en semangoleta, y giraron en mi ruedas, al ritmo del rica ya. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica ya, rica ya, rica ya, rica ya, rica ya, y se llaman en marcha, rica ya, rica ya. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica ya, rica ya, rica ya, rica ya, rica ya, rica ya, así llaman en marcha, rica ya ya. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica ya, 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 r ¡Gracias!